Hoy no te he visto Si hasta vi que en el palacio Cuando pasaba sonriendo La guardia perdí el paso Por contemplarte un momento Hoy no pude ver Limenia Risa besando al bien Y escuché a las marineras De tus pasitos viniendo Yo sé que tu tracones Se fue pisoteando al viento Y en las calles del recuerdo Solo quedaron los ecos Permite que te admire Como hace nadie Andando en las plazuelas Yendo a los baños Permite que me ponga Mi edad de niño Por verte con los ojos De mi cariño Y perdona Y perdona si acaso Mi vida sueña Si es por volver a verte Vieja Limenia Y perdona si acaso Mi vida sueña Si es por volver a verte Y hoy no te he visto Limenia Como te admiré hace tiempo ¡Aplausos! 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 onds ¡Gracias!